Muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo, voy a realizar la primera práctica de asociación de resistencia serie, en la cual pues vamos a alimentar ya un circuito con tensión y vamos a empezar la primera vez que vais a utilizar el polímetro para medir tensiones y corrientes. El circuito es muy sencillito, está formado por tres resistencias serie, no vamos a colocar este interruptor que viene aquí, lo vamos a alimentar con una pila de 9 voltios y los valores de esta resistencia son 175 y 39 ohmios R1, R2 y R3. Hay que rellenar la tabla de valores calculados, no voy a explicar en el vídeo cómo se calculan las tensiones, corrientes, potencias, eso no pertenece a este vídeo, lo tenemos en otros, y bueno, sí que hay que rellenar la tabla y realizar los cálculos. Vamos poniendo los valores calculados, pues la R1, marrón, negro, marrón, 100 ohmios, ¿vale? Vamos a ir rellenando los valores, R3, naranja, blanco, negro, 39 ohmios, todo esto lo vamos colocando sobre la tabla, la parte de valores calculados. Ahora veremos la parte de valores medidos, ¿vale? Tomamos nota de estas resistencias, no hace falta calcular las tolerancias. Calculamos la resistencia total en el circuito serie y la intensidad total, esto es muy sencillo, la suma y por la ley de Ohm la intensidad 42 miliamperios, y las tensiones parciales, la tensión en la resistencia 1, 4,2 voltios, la tensión en la resistencia 2 y resistencia 3, aquí la tenemos, y la tensión total, pues bueno, prácticamente 9 voltios. Todos estos cálculos son muy sencillitos, ¿eh? Y las potencias también las calculamos, potencias parciales en cada una de las resistencias, y la potencia total, pues o sumamos las parciales, o aplicando la ley de la potencia, tensión total por intensidad total. Todos estos cálculos los trasladamos a nuestra tabla. Venga, pues ahora vamos a rellenar la tabla de valores medidos. Echamos mano de nuestro polímetro y seleccionamos la escala de 200 ohmios. Medimos la R1, que será, pues si era de 100 ohmios, aquí nos da 102,3. Anotamos el valor de la resistencia 1 en la tabla de valores medidos. Vamos a la resistencia 2. Esto no es la misma que la valor teórico, puesto que hay un error en el polímetro y en la tolerancia 76,8. Vamos a la tabla y apuntamos 76,8. Y lo mismo con el valor de la resistencia 3. La medimos 41, 40,2. 40,1. Anotamos el valor de la resistencia R3 y medimos el valor de la resistencia total. Aquí, como la escala es 200 ohmios y es superior a 200 ohmios, no nos marca. Subimos a 2000 ohmios, fondo de escala, y tenemos que es 216. El valor teórico eran 214. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es conectarle la pila y medir los valores de tensión y corriente que nos faltan. Pues nada, lo dicho, una vez hecha la conexión en nuestro circuito de la pila, positivo o negativo, configuramos el polímetro para medir en 20 voltios y medimos entre positivo y negativo los extremos del circuito. La tensión total, 9,37 voltios aproximadamente. Esta es la tensión de la batería, de la pila, que en teoría son 9 voltios. Medimos la tensión en la resistencia 100 ohmios, V1, 4,38 voltios. Anotamos la tensión en la resistencia 1, 4,38 voltios. Muy bien, vamos ahora a hacer lo mismo con la tensión en la resistencia 2, 3,27 voltios. Anotamos y nos queda medir la tensión en la resistencia 3. La tensión en la resistencia más pequeñita, 39 ohmios, la tensión más pequeñita, 1,68 voltios. No voy a hacer la comprobación, pero se supone que la suma de las tensiones parciales da la tensión total. Vamos a medir la intensidad que aparece en el circuito, que es una única intensidad. Es un circuito serie, tengo que abrir el circuito e intercalar el amperímetro. Como tengo el polímetro amarillo averiado, no mide corriente, tiene el fusible fundido. He hecho a mano de este otro polímetro, configuro para medir miliamperios. He abierto el circuito, he quitado el positivo del circuito y donde lo he abierto tengo que cerrarlo con la punta negativa del polímetro. ¿Lo veis? Y me marca 42,1 miliamperios. Ya he terminado las mediciones porque, bueno, solo hay una corriente, 42,1 miliamperios. En todas las resistencias, por todas las resistencias, aparece o circula la misma corriente, 42,1 miliamperios. Me quedaría que calcular las potencias. Para ello hace falta un batímetro, tendría que conectar un polímetro midiendo tensión y un polímetro midiendo corriente. Y entonces me marcaría la potencia. No tiene sentido esa medición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es calcularla. Multiplicamos la tensión por la intensidad y ponemos el número. Bueno, para finalizar la práctica lo que quiero es que simuléis el circuito que acabamos de montar con cualquier simulador online o con el cocodrile clip. Aquí es muy sencillito. Yo os lo voy a hacer con el cocodrile. Se seleccionan tres resistencias y se van poniendo los valores. 100, 75 y 39 ohmios. Con estos tres valores ya puestos en la resistencia. Vamos a ver, 39. Aquí lo tengo. Hacemos la conexión eléctrica. Muy sencillo. Y ponemos un... Aquí sí vamos a poner un interruptor. Es gratis. Una pila de 9 voltios y hacemos la conexión. Vamos a ver. Ya lo tengo. R1, R2, R3. Si cierro el interruptor. Bueno, ya aparece una corriente. Y voy a poner tres voltímetros a medir todas las tensiones a la vez. La tensión V1, esta de aquí, esta es la V2 y vamos a ver la V3. Cerramos. A ver, aquí. Ya cerramos el circuito y vemos las tensiones que aparecen. 4,21, 3,15 y 1,64 voltios. Podríamos compararlas con las medidas y las calculadas. Y vamos a poner también un amperímetro para medir esta corriente. Menos 42,1 miliamperio. Bueno, lo he conectado con los cables al revés. Le doy la vuelta a los cables y me va a marcar 42,1 miliamperio. Bueno, si la idea no es ni más ni menos que vayáis cogiendo manejo con el uso del polímetro. Y fijaos aquí en Cocodril Eclipse. Si ponemos el puntero sobre las resistencias, nos marca el valor de la potencia consumida en ellas. Y nada más. Espero sirva para hacer la práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.